Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Madrugadores. Buenos días, profe. Estuvieron antes de que yo llegara a abrir la sesión. Y por lo que veo ya somos menos, cada vez somos menos. ¿Saben cuándo termina lo de las bajas? ¿Extemporáneas? Ya terminó el sábado, me parece, el 20. El sábado, ¿y saben si les dan respuesta inmediata o tienen que esperar? No sé, creo que tenemos que esperar. ¿No son expertos, expertas en darse de baja al final del semestre? No. Nunca lo habían hecho, ¿no? No. Válgame, pero necesito para buscar mis listas y ver si ya están actualizadas. Si es hasta el sábado, no, entonces no creo. No creo que... Que hoy esté la lista actualizada. No. Pero bueno. Vamos a hacer tiempo, que corra unos minutos. Que haya menos oportunidad de que ustedes presenten. O ya están ansiosos, ansiosas de... De recomendar libros a las 7 de la mañana. Pues parece que nadie. Yo digo que presentar, profe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Así de plano? Muy bien. Por cierto, a ver, no sé si les... Ya tienen la lista, ¿no? Ahí el documento de qué autora les tocó para su... La realización de la infografía. Sí, profe. Ahí está. Ya vieron que hubo sorteo, que hubo personas que no van a hacer nada. Puntos extra. ¿Qué fiesta ese día? Y todo legal. Todos lo dejamos a la suerte. Así como dejamos muchas cosas. Y luego también les mandé un Twitter muy padre. En el que hacen el análisis... Rítmico, estructural de una canción. ¿Lo vieron? No, ese no, profe. Ay, pues veanlo. Les mando Twitters muy interesantes. Les mando que otro Twitter, que otra información. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con Francisco, Lucero. Después Jesús, Gibran y Asef. Después Berenice, Miguel de Jesús, Osvaldo y Omar. Y por aquí ya se formó también Leonardo. Vamos a iniciar. Francisco, ¿qué presentas el día de hoy? Francisco, ¿qué presentas el día de hoy? ¿Ya se ve, profe? Ahí está. Interesante. Diero de la pandemia. ¿Qué es esto? ¿Ensayos? Ah, ok. Sí, bueno, este es este... Hice una recopilación de ensayos que se hizo en la revista de la universidad. Este, tiene una recopilación de más de 100 autores. Hablan sobre la pandemia. Pero yo en específico me basé solo en un ensayo. Que es el de... Este... Ay, se me fue el nombre. El de Jorge Bopi. Jorge Volpi. Volpi, sí. Bueno, eh... El doctor Volpi. Ajá, el doctor Volpi. Bueno, más que nada, fue que busqué un compañero y había presentado algo de él. Y me llamó mucho la atención que había dicho que si nos gustaba la neurociencia. Este... Los ensayos de Jorge Volpi eran muy buenos. Y por eso me llamó la atención y busqué y di con esta recopilación de ensayos. Y la verdad me gustó mucho su forma de escribir. Me... Me atrajo bastante su forma de escribir. Y el tema fue como muy... Pues muy interesante, ¿no? Muy... Muy trend. Pero... Este... Pues sí, está muy padre el ensayo con todo lo que se está viviendo. Y se divide en 13 partes su ensayo. La primera parte es contagio, que es más que nada como una introducción. Explica como qué es un virus, que también existen los virus de computadora. Habla de cómo también decimos que algo se vuelve viral. Y explica esa... Qué es un virus, qué es un ente biológico y toda esta parte. Es una introducción al ensayo. La segunda parte, que es COVID-19 y sus metáforas. Y habla de los sentimientos, que es el miedo, el pánico, este... Las conspiraciones, ¿no? Que podemos decir que todo es una conspiración. Que fue lo que fue creado y toda esta parte. El recuento de muertes y de enfermedades, que dice que parece como una guerra. Que al final de cada día veíamos... Bueno, tal vez ya no tanto, pero al principio veíamos ese recuento de cuántas muertes llevaba, ¿no? Que se... Había una fascinación morbosa por ver esa curva de contagios y de muertes. Este... La información, el tener exceso de información y falta de información. El hecho de la cuarentena. Habla también de una xenofobia y cita a Trump de que es un virus que viene de fuera para destruirnos por dentro. Se vuelve una xenofobia. Este... Del mundo virtual. De cómo todo tuvo que cambiar a ser ya digital y tener ese distanciamiento. Ya en la parte de la 3 de distopía, este... Habla de cómo los gobiernos, este... Actuaron por improvisación. O sea, no hay como una, este... No actuaron adecuadamente a la situación. Este... Como el hecho de China que aplanó la curva. Y dice que su forma de aplanar la curva fue un, este... Una cuarentena obligatoria. O sea, que era algo que solo se podía con un país que era totalitario. Y que también, este... Tal vez si no nos, este... Daba envidia como lo había logrado China. Nos daba envidia como lo hacía... Este... Corea. Que ellos, este... También, este... Aplanaron la curva. De una forma con aplicaciones y tecnología. Que daba la información como de la temperatura de la gente. Y esto lo menciona que tal vez es como la pesadilla de... Foucault. Bueno, yo investigué. Foucault era un, este... Filósofo que... Se centraba más que nada en el hecho de la relación entre el conocimiento y el poder. Y decía que... Este poder era lo que controlaba la sociedad. Y por eso menciona eso de que era el... El miedo de Foucault. Bueno, la pesadilla. Y también, este... Las tentaciones autoritarias. Porque menciona que el... O sea, que no estaba en contra de la cuarentena. Pero mencionaba las, este... Tentaciones, este... Autoritarias. Por ejemplo, en España y en Italia. Que se sentían agentes de la Stasi. Cuando denunciaban a sus vecinos que salían a correr o pasear el perro cuando estaba la cuarentena. Ya en políticas del virus. Este... Explica que el virus, pues... Este... Es información. Y que fue lo que realmente... Ahorita, a diferencia de las, este... Pandemias anteriores en la humanidad. Este... Hizo que la información fuera tan rápido que... Este... Explica que ese es el contagio. Que fue la diferencia entre, por ejemplo, la peste negra y eso. Que actualmente la información va tan rápido que por eso nos... Pasó. Que de hecho el virus, este... Menciona que puede ser un... Una enfermedad prototípica de la globalización neoliberal. Que es como... Que el sistema que estamos construyendo fue... Lo que propició a que... Pues, este... Si contagiará más rápido. Este... El resurgimiento de los estados nacionales. Que dice que... A pesar de ser un país globalizado. En lugar de plantear una estrategia en común. Porque es una enfermedad que afectaba a todos. Cada uno lo que hizo fue... Tomar sus propias decisiones. Y cerrar fronteras, ¿no? Aislarse de los demás. De la debilidad de los sistemas de salud. Obviamente habla de México. Y que lo peor que podía pasar era que el nuevo mundo... Terminara siendo... Hecho a imagen y semejanza del COVID-19. Y ya en la parte de encierro. Este... Dice que... Se impone a... Este... Que la enfermedad se impone a romper esos vínculos que nos hace humano. Ese contacto. Y regresamos al medievo. Donde igual, este... Una... Llegaba una enfermedad. Una pandemia. Y al no tener estas defensas biológicas. Lo mejor que podíamos hacer era encerrarnos. Y en América Latina menciona mucho de que... Vivimos en una sociedad muy desigualitaria en general en el mundo. Pero más en América Latina. Donde el encierro se vuelve un privilegio. Ya no es como una decisión. Sino que hay personas... Nueve millones de personas que mueren de hambre. Y pobreza. Entonces el encierro se volvió un privilegio. Y la parte... Bueno, ya en la sexta. De suspensión animada. Este... Hace una... Aquí es donde hace la referencia un poco de neurociencia. Que dice que cuando un neurocirujano se da cuenta que... El paciente va a sufrir muchos daños cerebrales. Y lo que hacen es ponerle barbitúricos para que... Entre en coma. Y no sufra tantos daños. Y dice que es más que nada lo que se hizo. Esa fue la acción que se realizó. Como un... Lo... Lo asemeja a lo que se realizó... A las acciones que se realizaron para la enfermedad. Que realmente lo que se hizo fue poner en coma todo. Y recuerda que... O sea... Como todo... El plan entró en coma y ya mucho... Bueno, pocos recuerdan que antes de la pandemia... Eran las marchas de... Feministas. Que buscaban un nuevo orden. Que fue algo muy fuerte antes de la pandemia. Y todo entró en coma junto con eso. Después los conejillos de indias. Dice que... Que vivimos literal en un cuento de ficción. Este... Que somos cobayas de un experimento. Las cobayas son como los conejillos. Los cuyos. De un experimento. Y que científicos tal vez en un futuro estudiarán como nuestras anomalías o desperfectos. Como la depresión, la ansiedad, la obesidad y la paranoia definirán la tercera década, ¿no? Del siglo XXI. En sobrevivir o no. Dice de... Como la metáfora de la evolución. Está muy interesante. Porque dice que... De las catástrofes. Este... Muchos países y empresas. Van a sacar este... Beneficios. Que el mundo realmente no será el mismo. Y los más aptos son los que aumentarán sus riquezas. Y explica... Bueno, del ejemplo en Estados Unidos. Que... Que hay una desigualdad... Este... Racial. Que... Por las muertes por COVID son mayores en latinos y en... Afroamericanos. Y en caucásicos es menor. O sea, es mayor en la parte... Latina y afroamericana. Entonces dice que hay esa desigualdad social. Que... Que dicen que no es una desigualdad racial. Pero que es más por el acceso que tienen a servicios médicos. Y económicos. Ya cuando habla de libertad condicional. Lo que dice es que... Este... Cuando... Este... La ciencia es objetiva. Pero cuando se interpreta ya no lo es tanto. Y habla de cómo se politiza... La... La ciencia. Cómo... La política la... La... La interpreta. Y que cuando regresemos a esa precaria nueva normalidad. Que realmente va a ser condicional. Porque a pesar de que... Hay ya reportes técnicos de nueva ola y todo. Cuando regresemos. Tal vez en un momento tengamos que regresar al encierro. En coma... En coma... Este... La parte 10. Habla más que nada de cómo los trabajadores del arte, escritores y todo. Pues... Entraron en coma en la pandemia. Que sí hubo muchos eventos. Y sí, bueno... Hubo varios eventos artísticos. Pero la mayoría fue gratis. O sea... Fueron como para ayudar a las personas. Y... Y los artistas pues realmente pararon sus ingresos. Este... Considera que el arte es una actividad esencial. Y que sin ella vamos a entrar en una enfermedad moral. Que nos va a costar décadas... Este... Recuperar. En la parte... Ya de empantallados. Habla de que somos prisioneros virtuales. Que nos encontramos en lugar de entre cuatro paredes. Entre cuatro pantallas. Y que... Muchos piensan que cuando ya regresemos... A la nueva normalidad. Todos ya hartos de estar todo el tiempo en la computadora. En el celular. Vamos a salir corriendo a parques, museos. O sea... Ya no va a regresar al encierro. Y... Dice que tal vez al inicio. Pero que al final como... Como perros amaestrados. Vamos a regresar al uso de las pantallas. Y... Bueno... Ya las últimas tres partes. Que es posapocalipsis. Habla de una crisis económica que realmente se viene. Que va a ser muy triste ver cómo... Cómo va a pasar. Mucha gente perdiendo empleo. Vendiéndose al mejor postor para conseguir un empleo. Y es... Y que... Se necesita reinventar la sociedad en la que vivimos. Para no caer en un evento como en la Gran Depresión. En la parte 13 habla del diario. Que es la recopilación de todos estos ensayos. Y ya al final en... Volver al futuro como que... Finaliza el ensayo de una... Trata de hacerlo de una manera más... Este... Alentadora. Y que es mejor imaginar un... Un 2020. Que... Ese año realmente como... Que se paró. No lo tomamos en cuenta. Y estamos... Bueno, como se dice... Es el 2020 de este ensayo. Dice que estamos este... Esperando a un Mesías que llegue con una vacuna para salvarnos. Y... Sí, bueno, más resumiendo todo, ese es el ensayo. Ok, excelente. Está muy interesante... El... Pues... Todo esto. ¿No? Y lo que mencionas pues es muy cierto. Y que bueno. O sea, yo creo que sí es un texto... Que habría que leer. Y que nos podría servir tal vez para comprender el panorama... Que viene. Que se nos avecina el próximo año. Sí, sí, sí. Está muy crudo cuando lo lees. Y te das cuenta de muchas cosas que... Pues sí, que están pasando. Que están pasando y que las que vendrán... En fin... Muchísimas gracias, Francisco. No sé si tengas algo más. Sí, una película. Adelante, pues. No, tú. ¿Tú sí? Pues voy a perder el baño. No me he bañado. Ayer no me bañé. Pues vale. No entiendo, me bañé. Ay, eh... ¿Cómo vas a ir a dejar eso? No sé todavía. El compañero Arturo dejó encendido su micrófono... Y ya nos enteramos de que alguien se va a bañar. Bueno, voy a comenzar para distraerlo del compañero. Sí, adelante. Este... Ah, bueno, es una película. Este, es japonesa. La vi en... Bueno, apenas abrieron un festival de cine japonés. Entonces aproveché para sacar la película de ahí. Es una película basada en un cuento infantil. La verdad, la historia es muy sencilla. Se llama Gogitsune o Gon, el zorrito. Les digo, la historia es muy sencilla. Realmente es un zorro que hace travesuras. Este... Aquí lo raro de que sea una película infantil es que esta persona tiene una mamá enferma. Lo que hace va a pescar anguilas para hacer que se cure. Y el zorro se la roba. Y la mamá se termina muriendo. Y al final el zorro quiere hacer como... Darle regalos a esa persona para... Por lo que hizo. Porque le dicen que fue su culpa que su mamá se muriera. Y como el mensaje principal es el hecho de... De como esta travesura desencadenó en que se muere la mamá. Y después trata de hacer otras cosas para recompensarlo. Y por ejemplo, le regala cosas robándosela a los otros pobladores. Y se lo terminan golpeando porque se robó las cosas. Y habla mucho también del carácter que dicen que... La persona porque se dedican a cazar y querían matar al zorro, ¿no? Este... Y él es... En lugar de... O sea, no quería matarlo. Quería ser buena persona. Y también hablan de que ese carácter bueno no le ayudaba en nada en la vida. O sea, la historia es muy sencilla. Como les digo, es un cuento infantil. Pero por lo más que... Lo que me gustó para recomendarla es la animación. Está muy padre. Es como slow motion. Pero son con figuras de madera. Este... Dije, le paso las... Ahí está. O sea, sí son como figuras de madera. Y la verdad está muy muy bonita. Y es algo diferente. Este es algo que... Pues es de otro país. Literal, del otro lado del mundo. Y me llamó mucho la atención. Como les digo, es de un festival de cine japonés que salió. Normalmente salen muy seguido. Y ya he visto algunas películas de aquí. Sí hay unas que son como muy americanas. Ya muy... Hechas por Warner. Entonces, no están tan padres. Pero ver este tipo de películas que son muy distintas a lo que estamos acostumbrados. También está... Está padre. Y bueno, les paso. Aquí es la página donde... De la embajada. Aquí normalmente en Facebook suben esas... Este... ¿Cuántos son esos festivales? La verdad está muy sencillo. Te creas una cuenta y te dejan ver películas por una semana o así. Y pues se los recomiendo por si les llama la atención. Ahorita ya terminó. Acababa el 21. Que fue ayer, me parece. Pero igual este... Sacan seguido este tipo de festivales. Y ya. Ok. Muy bien, Francisco. Interesante recomendación. Bien. Vamos a pasar ahora con Lucero. Adelante, Lucero. ¿Qué nos vas a presentar? Sí. Ahí ya se ve. No, se desconectó. Parece. A ver, lo voy a intentar otra vez. Está como que entra y después se va. Sí. No, no. 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 Ok, ya solo lo intento una vez. Y si no, pues yo creo que me conecto desde mi combo. Ok. Sin problema. Ahí está. Ahí vemos algo. Que está preparándose para compartir. Fiesta en la madriguera. Ah, qué buen título. De Juan Pablo Villalobos. Ok, ya. Entonces ya se ve. Sí, te escuchamos. Ok, yo les voy a recomendar esta novela. Que es muy pequeñita. Se llama Fiesta en la madriguera. Y bueno, es de Juan Pablo Villalobos. Juan Pablo Villalobos es un escritor mexicano. Que nació en México en 1973. Y pues actualmente vive en Barcelona desde el 2003. Esta novela narra cómo es la vida de un niño llamado Tochtli en su mansión o como él lo relata pues en esta madriguera. También es como este relato de una aventura, de un capricho, pues para conseguir un hipopótamo enano de Liberia. Entonces bueno, aquí puse una frase. Algunas de las palabras difíciles que sé son sórdido, nefasto, pulcro, patético y fulminante. En realidad no son muchas las personas que dicen que soy un adelantado. El problema es que no conozco mucha gente. Y bueno, de aquí podemos partir para decir que bueno, mediante esta lista de palabras pues Tochtli va agregando más palabras y es como muy repetitivo. Y me parece muy curioso, es como pues de niño o, ajá, sobre todo de niño, cuando conoces una palabra nueva, es como te gusta utilizarla en muchas cosas. Y pues así lo siento. También dice que no conoce a muchas personas. Y esto se debe a que su padre, llamado Yolkau, es un narcotraficante. Por lo que pues no hay muchas personas dentro de esta mansión o de esta madriguera porque dice que su padre es un paranoico. Entonces, bueno, el capítulo uno se concentra en hablar de esas personas, de esas primeras personas que conoce. Habla de Macha Chin, que es un profesor, que es un profesor como, pues sí, que le va a dar clases de manera privada. Dice que le gustan las cosas de la cultura japonesa y que piensa que todo es culpa del imperialismo. Habla de Ispapalotl, que es la sirvienta de Mistli y Chichicuali, que son los vigilantes. También dice que, bueno, convive muchísimo con Mistli, que es quien le compra las cosas de las listas. Porque, bueno, él hace listas de cosas que quiere y, bueno, por orden de su padre, pues él las consigue. Y, bueno, también es a quien le cuenta sus secretos. Y, bueno, también habla de Ascatl, que es quien cuida el jardín. Dice que es sordo y, bueno, dentro de todo lo que va diciendo, pues va diciendo cosas curiosas que él piensa. Y, no lo sé, es muy divertido ver cómo va narrando, por ejemplo, de los sordos y de Ispapalotl, que cuida a los animales y es mudo. Entonces, datos como que él conoce de los sordos o de los mudos y así de todas las palabras que pueden causar como algo, como una idea. Habla de Sineteotl, que es la cocinera. Y, bueno, ayuda a curar a Tostli con hierbas porque el niño, pues, enferma, tiene dolores frecuentes de estómago. Entonces, lo ayuda a curar con hierbas cuando le duele la panza. Otra, otro dato, pues, es que el profesor, el profesor le dice Usagi a Tostli porque, pues, justo por eso le gusta la cultura japonesa y le da un poco de importancia como, pues, y por eso le llamo así. También, bueno, aquí puse unas imágenes como representativas. Le gustan los sombreros y la primera explicación es porque no lo ensucian con excremento las, pues, los pájaros. Y además de que se ven bien, ¿no? Es muy repetitivo con todas sus ideas, con las palabras que conoce. Y, pues, también es, también es muy, también es muy curioso ver esto. Habla de las maneras de hacer cadáveres y también es muy repetitivo, este, diciendo que un vivo es, pues, es diferente de un cadáver. O estás vivo o eres un cadáver. Habla, ajá, de esas maneras de hacer cadáveres como orificios o cortes. También habla de que Yolkut es nacionalista porque no le gusta envenenar a las personas de México, pues, no, no le vende droga a los mexicanos. Y se dice así mismo, adelantado en descubrir secretos. Bueno, también me gusta mucho, este, a Tostli le gusta mucho los sombreros. Y, bueno, este, da un poco de referencia, pues, a la cultura, que es como, menciona en un momento las peleas de charros mediante canciones. O sea, a José Negrete y Pedro Infante. Y también a Vicente Fernández, que lo llama como el rey. Y, este, referencia a varias canciones. Habla de su colección de sombreros, que tiene tricornios, tiene charros. También habla de, del juego de balazos que hace con Yolkut. Como de adivinar si este balazo, este, matará a una persona, dependiendo de en dónde, en dónde se dé. Pero descubre una sala de armas que le habían dicho que estaba vacía. Y, por lo tanto, pues, pues, se enoja con, con su padre, con Yolkut. Y, bueno, dice que las pandillas no se tratan de mentiras. Pues, se tratan de solidaridad, de protección y de no ocultarse las verdades. Y, bueno, gracias a ello, se muere, se, se hace pasar por mudo y por sordo. Para, por, por el enojo que tiene hacia, hacia Yolkut, porque, pues, le dijo una mentira. Bueno, en el capítulo 2, este, es este viaje a Monrovia para conseguir su, su hipopótamo, de, su hipopótamo, no, no, enano de Liberia. Eh, al final consiguen dos y les llama Luis XVI y María Antonieta de Austria. Eh, fue toda una travesía y, bueno, es un capítulo, pero, eh, al final se enferman y los matan. También habla de las lechugas y, de que las lechugas y las palomas son amigas íntimas de la infección, estando en, en su viaje. Bueno, el capítulo 3, pues, habla de, 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 de cómo el profesor, el profesor Matsatsin, eh, hace un ensayo para desencarar a Yolkut y, pues, en él cuenta cómo, cómo viven, cómo es la mansión, pero no habla del niño. Bueno, y, como antecedente, pues, es que, eh, había dicho que, que su profesor en algún momento era, era millonario y tenía contratos con empresas grandes de, y dice de shampoo, pero en, en una idea de querer ser escritor, pues, pues, se va de viaje y le deja las cosas a un socio, y entonces a su regreso, pues, pues, el socio ya lo había estafado y, y bueno, este, el chiste es que lo logra. Eh, y le llama a este, a este, a este ensayo escudo en japonés. Entonces, bueno, ahí tienen problemas. También se van de viaje no solo por ir a, a conseguir el hipopótamo. Se van de viaje porque, pues, comienzan problemas, pues, con, pues, se le llama con la pandilla, con la mafia, y, entonces, este, pues, es como un pretexto más. Y, entonces, se vuelven a meter un poco en problemas cuando, cuando sale este ensayo, pero, pues, hacen lo posible para que no se dé a conocer. Además de que, pues, este, gracias al viaje que hicieron con los hipopótamos, pues, pues, le presentan cargos a Matsunzin y, entonces, al final, pues, ya no se da a conocer este ensayo. Eh, habla de la nueva pareja de su papá, que le pone, porque al final el niño, pues, tenía esta, este gusto por los samuráis, este, le pone una película nueva de samuráis, y, pues, se recontenta con su papá, pues, porque, eh, hace reflexionar, esta película de samuráis, pues, hace reflexionar a su papá, y, entonces, es cuando le muestra, no solo le muestra, sino que le enseña todo lo que sabe de, de la sala de armas. Entonces, bueno, aquí voy a citar algo. En sombreros, en samuráis, en sables, en hipopótamos, en homos de Liberia, en lechugas, en pistolas pequeñitas de balas minúsculas, en guillotinas, en franceses, en balazos, en cadáveres, en injertos de pelo. Bueno, y toda esa lista, este, bueno, también dice, por pensar, pienso, hasta en los españoles, y eso que no les gusta cortar es la cabeza a los reyes. Y, bueno, es como la lista de, de todo lo que habla, y de lo repetitivo que es con, con esa lista que acabo de mencionar. Eh, entonces, pues, para el final de, de, de esta novela, eh, como, eh, pues, su padre le dijo que, que conseguirían otros hipopótamos, porque los suyos, pues, pues, pues los mataron, por, por qué se enfermaron. Este, le llega un paquete, de, de los hipopótamos, pues, ya, este, pues, ya para ponerlos en su pared. Entonces, bueno, le pone, le pone sombreros a, a esos hipopótamos. Y, entonces, cuando, bueno, dice que le conseguirán coronas a los hipopótamos. Y termina la, la obra, pues, diciendo que, que el día de la coronación, mi papá y yo haremos una fiesta. Y, pues, es la primera vez también que llama, le llama a papá a Joel Gaut. Y, bueno, aquí puse una, una pequeña referencia, una pequeña frase, que, que encontré, hay muchísimas, este, una demodeledora ópera prima, una lograda novela que narra la vida cotidiana de un poderoso narco recluido en su palacio. Le hace madriguera desde, desde los diáfanos ojos de su hijo. Un breve y magistral debut que convierte la novela de narcos en un virtuosismo narrativo. Y, pues, sí, es, es muy bonito. A mí, a mí me gustó mucho. Y, pues, si lo quieren leer o les interesa, también, pues, es, también es muy corto. Ok, ¿es todo, Lucero? Sí. Muy bien. Muy bien. Fiesta de la madriguera de Juan Pablo Villalobos. En resumen, es una novela sobre narcos. Sí. Evidentemente, pero, con otra perspectiva. Muy bien, Lucero, gracias. Sí, gracias, profe. Vamos con Jesús. Gracias. Bueno, que su compañero prepara. Ya seguramente se estarán dando cuenta que estoy ya poniéndoles calificaciones. No sé si ya se ve, perdón. Vamos a ver si ya se ve. Ya se ve. Ladrón de sábado de Gabriel García Márquez. Sí, bueno, este, ese es un cuento que voy a exponer. Es, este, algo muy cortito. Este cuento me gustó porque, bueno, estaba leyendo varios. Este me llamó la atención porque es como que nos resume una película, ¿no? Bueno, que es de un hombre llamado Hugo, el cual se, este, se acerca a robar una casa donde se encuentra una madre y su hija. Y, este, pues al principio, como todos, pues la amedrenta y le dice que le dé las joyas y todo, todas sus cosas de valor y, este, a lo que la mujer, pues no tiene de otra, ¿no? Más que obedecerlo y, pues darle todas las cosas. Y conforme va pasando el tiempo, pues él dice que, pues, ¿por qué, por qué solamente quedarse a robar las joyas de irse y si se puede quedar todo el fin de semana? Porque ya tenía todo, todo planeado, ya que, pues, las vigilaba y sabía que el marido, pues, no iba a estar todo el fin de semana. Entonces, se le ocurre la idea de quedarse todo el fin de semana. Entonces, pues, no, esto no le agrada a la, a la mujer, ¿no? Porque, pues, se preocupa por su hija y por ella. Pero, este, conforme va pasando el tiempo, pues ella se va dando cuenta que el ladrón, pues, es como lo que ella quiso, ¿no? Como el hombre que se imaginó, o sea, atento, respetuoso y todo eso. Porque conforme va pasando el tiempo, pues, van platicando, este, se cuentan sus cosas, se entera uno del otro, como que él, él se entera que ella es, este, la, la, ¿cómo se llama? Ay, ¿qué me fue el nombre? De la estación de radio, pues, ella es la locutora al que él le gusta, ¿no? Y, este, y, pues, ella también se entera de que él, pues, le gusta bailar, cosas que a su esposo, pues, tal vez no le gustan y que a ella le gusta. Entonces, se van enamorando uno del otro y como que crean un vínculo, ¿no? Y, entonces, este, ya al final del cuento, pues, él se despide de ella y ella, pues, este, se queda como, como con la espinita y decirle, ¿por qué no regresas el siguiente fin de semana? Que también voy a estar sola y así, y, entonces, él se despide así como, pues, sí, nos veremos, este, el siguiente fin de semana, pero, pues, es algo incierto, ¿no? Es como decir, este, ah, sí, sí voy a estar, pero, en realidad, pues, no se sabe, ¿no? Si él solo hace cada, cada, este, fin de semana, por eso, y, bueno, pues, eso sería todo. Ok, muy bien, Ladrón de Sábado, gracias, Márquez, un texto muy, muy pequeñito. Gracias, Jesús. Sí, gracias. Gibran. Voy. Estamos cerca por concluir la primera hora de recomendaciones. Recuerden que son con recomendaciones, no son spoilers. Porque imagínense, cuando yo ya vea el Spider-Man, y les venga a recomendar Spider-Man, y les platico todo. Y les voy diciendo que no va a haber Spider-Verse. ¿Se ve, profe? Ahí se ve, Rosario Castellanos. Ok. ¿Sí me escucho bien? Sí, si puedes hablar un poquito con más ganas y más fuerte, sería excelente, ¿verdad? Ok. Pero si no, pues, ni modo, nos aguantamos. Sí, sí, está bien, está bien. Yo voy a hablar sobre el escritor y su público, es un ensayo de Rosario Castellanos. Básicamente habla sobre todas las trabas y todos los beneficios que tiene el escribir. En esta profesión, bueno, en este texto, la verdad es que reemplazando la palabra escritor por artista, queda perfectamente en varias partes, porque se puede extrapolar muy bien el texto a varias disciplinas, y habla de varios factores. Aquí los anuncie, primero habla sobre un bloqueo creativo, en el cual el escritor se siente desesperado, siente culpable de que no tiene como qué plasmar en su obra, y no sabe realmente cómo mantener a su público. Entonces, se empieza a desesperar, a deprimir, porque no sabe realmente qué hacer. Entonces, este es el primer factor con el que inicia el texto. Después salta a describir el arte purista o el escritor comprometido, en el cual el primero se refiere a que es una corriente que va más por la técnica de escribir, la ortografía, la gramática, el estilo, todo lo que tiene que ver con detalles técnicos. Y el segundo tiene que ver con un escritor que básicamente analiza su entorno, su mundo, y dice que todo está mal. Entonces, en este ensayo se dice que el punto medio es realmente el correcto entre estos dos, porque si se toma más de un lado que del otro, se desaprovechan varias herramientas que se tienen. Después entra otro factor que se describe como la inteligencia en la literatura, que según Rosario es un factor muy importante a la hora de escribir en la creatividad, y cita a José Gorostiza, el cual llama a la inteligencia como soledad en llamas. Se refiere a una soledad en la que el artista o el escritor entra en un proceso de introspección, en la que se encuentra con ciertos hechos, cuando se está solo, por así decirlo, pero no solo de aislamiento, de alejarse de los demás, sino solo de, como digo, este proceso de estar consigo mismo, de calmar, digamos, sus ideas, de realmente reflexionar y pensar qué es lo que quiere transmitir en su obra, y es en este momento cuando se encuentra con los hechos. Con estos hechos es donde va a formar el escritor o el artista sus ideales, lo que quiere transmitir, su forma de pensar o sus criterios, y es pues lo que va a plasmar en sus obras. Pero también se habla en este ensayo sobre varias trabas que tiene, bueno, no trabas, pero es como varias desventajas que tiene esta carrera, porque primero, como veíamos al inicio del curso, el acto de leer, pues es un acto elitista. Entonces, el escritor no va a poder dar su mensaje, pues, por así decirlo, a todo el mundo, sino solamente a cierto grupo de personas. Y, pues, este grupo la verdad es que sí va a ser muy reducido, porque, pues, a menos que sea un best-seller o algo así, pues es que la gente lo va a escuchar. Entonces, esto les anima un poco como al escritor, porque tiene que tener conscientemente esto, que no va a llegar a muchas personas. Y también que al expresar estas ideas que ha adquirido a través del proceso anterior, puede que la mayoría de las veces no se pueda, la sociedad no pueda aceptarlas, porque son ideas, pues, diferentes. O sea, es algo que no, muchas veces la gente no quiere escuchar. Y, pues, por eso también no va a ser como que simplemente por escribir algo que pensó, siempre va a ser como bien aceptado por todos, sino al contrario, va a ser más normal que la gente no lo quiera aceptar a su normalidad. Entonces, a partir de este como obstáculo en el que no siempre va a poder cambiar la mentalidad de la gente, pues el escritor se va a desanimar, se va a sentir culpable, porque va, bueno, en este escrito se dice que va a perder su puesto en la colectividad y en este sentido, pues, también va a perder las ganas de crear más obras. Entonces, en este ensayo, básicamente se dice que el fracaso es como el pan de cada día del escritor, o como digo, se puede cambiar la palabra por el artista, porque se puede extrapolar a varias disciplinas artísticas. Y realmente se dice que el fracaso en esta carrera no es algo malo, porque al ser tan normal en este sentido, el escritor sabe que el fracaso es injusto, por así decirlo, porque como ya digo, es normal que al expresar nuevas ideas no vayan a ser tan bien aceptadas en la sociedad. Y, pues, muy pocos van a ser los que van a poder destacar y hacer que la gente se identifique. Y normalmente, no es que todos los escritores sean así, todos los escritores clásicos, por algo son importantes, pero en este ensayo Rosario critica que los que tienen éxito muchas veces no es realmente porque su obra incite a la reflexión o a que el lector tenga realmente este proceso de cuestionamiento, sino simplemente es por el hecho de tener fama, que nada más sea el renombre, el que tenga de ciertas obras o de ciertos autores. Entonces, se dice que sí, se puede tener éxito en esta carrera, pero que el éxito mal digerido solamente impondrá, pues, la pura fama y realmente no hará que los lectores realmente capten la reflexión que el escritor tuvo en todo su proceso de introspección y que simplemente sea, pues, por hacerlo conocido. Entonces, es muy difícil realmente sobresalir como escritor o como artista en este medio, porque, pues, como ya decía, el contexto no muchas veces va a aceptar las ideas que tiene. De hecho, pues, ha habido muchos escritores que han sido casos pues muy... de que uno en un millón, porque es muy improbable que alguien que tenga ideas tan adelantadas para su tiempo sea aceptado, pues, justamente en su contexto. Entonces, finalmente se cierra el ensayo diciendo que el escritor... Bueno, aquí lo cité. La gratitud de un escritor es la virtud de pensar con originalidad y actuar con independencia a pesar de sus triunfos. O sea, que el escritor se puede dar este lujo de pensar, de crear sus propios criterios como él quiere, con los hechos en los que él se encuentra y así expresarles sus obras. Que a pesar de que no tengan éxito, pues, él puede seguir cambiando de opinión, de ideología y no debe haber ningún problema porque no está atado a ciertas ideas, sino él es libre de pensar como quiere y de expresar lo que él quiere. Y que a pesar de los triunfos que tenga, pues, no siempre está obligado a escribir sobre lo mismo, sino puede cambiar sus ideas y no atarse a ciertos ideales. Y pues esto, como digo, me parece muy similar a la carrera de cualquier artista que realmente se puede extrapolar diciendo, por ejemplo, en la música o ya sea en la pintura, en varias disciplinas similares, pues ocurre lo mismo. Realmente el artista debe ser libre de elegir qué es lo que quiere pensar, obviamente con hechos que es las que se presentaron en su proceso de introspección. Porque pues realmente cuando va a crear una obra siempre está obligado como a repetir todo este círculo. Entonces, pues me pareció muy interesante y me gustó mucho. Excelente, Gibran. Fue una gran recomendación. Si no, este ensayo no está en Mujer que sabe latín. La verdad, no sé, pero está en PDF, en Internet. Ok, si lo estoy tratando de recordar, es un gran ensayo. Rosario Castellanos es la neta. Es genial. Es genial y sí, pues no sé, me gustaría contradecir a Rosario Castellanos en todo lo que presentaste, pero bueno, ella está, ella, ella es una adelantada a su época. Muy bien, gracias, Gibran. Sí, pues. Adelante, Acer Esteban. Sí, profe, voy. A ver. Lo que carga Acer. la novela. ok, perdón, adelante, Acer. A ver, espéreme un momentito. Bueno, lo que carga, ahora sí, le aviso. Si ven que les pongo un mensajito ahí en Classroom de, ¿qué creen? No me acuerdo de la presentación, lo que les había comentado la semana pasada, que se van a tener que poner a buscar ahí en los, en los videos, en las clases grabadas. Este, apenas, nada más, hay una presentación que no recuerdo, pero si viene ese mensaje, una disculpa por mi mala memoria. Ahora sí, El huésped, qué buena novela también. Sí, este, bueno, yo voy a recomendarles esta novela, se llama El huésped y es de Guadalupe Netel. Guadalupe Netel es una autora mexicana, nació el 27 de mayo de 1973, bueno, estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y tiene un doctorado en literatura latinoamericana en París. Tiene bastantes premios, este, esta novela ganó, bueno, sí, ganó el tercer lugar del premio Herralde de novela en el 2014. Bueno, más o menos como de qué trata la novela. No supe bien si el tema era como suspenso, terror, algo así, pero habla sobre, se centra en una niña llamada Ana, la cual nos narra que tiene como un, bueno, ella piensa que tiene como un, un ente, un parásito que vive dentro de ella, a la cual la llama la cosa. A partir de esto se desarrolla como toda la historia entre problemas, este, personales, familiares, y nos, pues vamos viendo cómo, cómo crece esta Ana, cómo se desarrolla en el mundo al, con el, con su problema de tener la cosa. Lo que me gustó también de esta novela es que el cómo lo narra, ahora sí que el narrador, te hace entrarte demasiado en la historia y yo creo que también ayuda mucho a que está ambientada en la Ciudad de México. Entonces, como que hay muchas referencias y te entras muy, mucho en la historia y te ayuda, yo digo, a comprender mejor esto. Este, ¿qué más? Pues yo creo que nada más para no spoilear tanto. ¿Te falta ahí? ¿No? Todavía no lo acabo porque voy en el capítulo. ¿Cómo? ¿Estás presentando el libro incompleto? Es que lo, lo empecé el viernes. Pues que justo es de la autora que me tocó la infografía y lo vi y lo empecé a leer y me gustó bastante. ¿Pero cómo nos vas a recomendar el libro incompleto? No entiendo. Pues, bueno, falta porque nada. Me falta de nada más el último capítulo, pero son, creo que cinco páginas las que me faltan. Bueno, para concluir, cerrar la recomendación, sí, de El Huésped. Es una novela un poco extraña en cuanto al género, sí entra dentro de la categoría de terror como terror psicológico porque este personaje como que se debate entre sus pensamientos, entre sus ideas sobre esta idea de un desdoblamiento de un ente gemelo, ¿sí? Pero este ente gemelo parte también de una problemática que está viviendo, mencionaste, Ana, si no mal recuerdo, el personaje. Sí, Ana. Tiene por ahí dos experiencias que son un cuanto traumáticas, si no mal recuerdo. Una es la muerte de su hermano. Su hermano. O su hermano, su hermana, según yo, su hermano. Suicidio, una cosa así. Y también ella está experimentando la pérdida de la vista. Se está quedando ciega. Sí, justo. Entonces, eso hace como muy densa la situación. O sea, de hecho, digamos, es como si fuera una novela a ciegas porque empieza a ir por ahí una serie de escenas en las que se refiere, como mencionaste muy bien, hace que se refiere a entornos de la ciudad, ¿no? Por ahí menciona, está ambientada dentro de la colonia Roma, pero también menciona otros lugares de la Ciudad de México, principalmente el metro. Y es como el escenario en donde se desarrolla gran parte de esta historia porque, pues, ella siendo una mujer ciega o que está perdiendo la vista, empieza a prestar atención a los sonidos, a los, a todo, a todo este tipo de, pues, sí, este ahora tiene que percibir de otro modo su entorno. Y entonces, pues, se debate entre este asunto de la cosa, sí, que es ella misma, y se refiere a situaciones de la infancia, también se refiere a situaciones de su relación con su hermano. Por ahí, no recuerdo muy bien cómo es la relación con sus padres, pero si no, creo que no es muy buena o creo que es muy vaga en esa situación. Entonces, de alguna forma, o sea, sí entra en la categoría de terror como psicológico, tiene algo ahí particular este Guadalupe Netel en esta novelita que lo hace como muy interesante, muy atractivo, muy envolvente, o sea, eso de seguir leyendo y dices, ¿por qué está pasando esto? O sea, en lo personal, cuando yo leí esta novela yo tuve que regresar porque yo decía, a ver, no entiendo, ¿cómo brinca de aquí a acá? O sea, tiene esta cosa muy narradora, contemporánea, muy moderna, de que, pues, hace brincos en el tiempo sin avisar. Pero bueno, sí es una gran novela, el huésped, y juega con esta idea de la, no quiero decir bipolaridad tampoco, sino que es como esta ni doble personalidad, es como un, no sé, Netel lo explica y ahorita se me olvidó a qué se refería Netel con este asunto del huésped, pero sí, o sea, que estamos habitados es como una cosa por fuera somos alguien, por dentro somos totalmente distintos, es como una cosa así. Pero bueno, tú que estás leyendo tienes más fresco este asunto. Pues sí, es como la voz en nuestras cabezas, pero pues Ana al ser una niña pues piensa que es alguien más, o sea, como un bicho, algo que la está habitando, pero en realidad es ella misma que tiene otros pensamientos a los que ella quiere tener, digámoslo así. Así es, muy bien, ¿qué más haces? Nada más esto. Perfecto, y termina la novela, o sea, no te quedes ahí con... Sí, 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 por el tema inconcluso. Muy bien. Berenice, adelante, Berenice, adelante. ¿Ya se ve? Ahí está. Casi sin querer, mencioné mujer que sabe latín. Sí, bueno, yo les voy a presentar este compendio de ensayos, que es Mujer que sabe latín de Rosario Castellanos. Bueno, Rosario Castellanos nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México y murió el 7 de agosto de 1974 en Israel. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus obras, como esta, se centran principalmente en el feminismo y en los temas acerca de la mujer. Era ensayista, poetisa, dramaturga, novelista y cuentista. Bueno, en este libro rescaté... Bueno, no es un libro, de estos ensayos rescaté algunas cosas, como que el título se centra... Bueno, se basó en este refrán tan conocido que es Mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin. Bueno, pues, obviamente se centra mucho en lo que es la mujer para la sociedad, en lo que significa. Hace realmente una crítica hacia cómo se considera la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, rescaté algunas definiciones que se considera como un mito, como algo extravagante porque se expresa de muchas maneras al tener como un mundo de sentimientos en su interior, también como antagónica porque al tener como muchos sentimientos pues se considera como mala persona porque no acata como las reglas y cosas de ese estilo y también como un objeto que se relaciona como hacia lo que viene adelante que es la belleza, ¿no? Porque entonces nos habla acerca de cómo es que una mujer se considera bella debido a que es el hombre el que realiza esos estereotipos, ¿no? De qué tipo de mujer es la que es bonita, la que cumple con sus expectativas y entonces la belleza de una mujer se tiene que basar en lo que un hombre quiere. También habla acerca de la mujer en el papel de la educación y del trabajo sobre todo porque porque nos habla acerca de lo que pues muchos ya sabemos, ¿no? De que antes a la mujer no se le no se podía no podía ir a la universidad o no podía tener un trabajo pues bien remunerado como los hombres porque solamente estaba destinada a casarse, o sea, solamente tenía que ser como educada para ser una buena esposa, una buena madre y para hacer bien las labores del hogar, ¿no? Y entonces este pues nos hace ver como como en por ejemplo nos hace un hay una una cita más o menos de que en la facultad de Derecho había hay bueno hay todavía creo muy pocas mujeres en comparación a todos los hombres que estudian en la universidad, ¿no? Y que en el trabajo pues obviamente los hombres eran mejores pagados que las mujeres y que también las mujeres no podían tener como un puesto de por ejemplo nosotras ahora pues de ingenieras, ¿no? O sea, a lo máximo que puedes aspirar era como tener como un trabajo de cortar el cabello o cosas así. Después nos habla acerca de la maternidad lo cual me pareció muy interesante porque porque habla de que cuando una mujer se embaraza hay que tenerle como aún más cuidado porque cambia más de estados de ánimo y porque y algo que me pareció muy curioso es como esto de que si a la mujer no se le cumplen sus antojos entonces pues el bebé ya va a venir mal y cosas así entonces se me hizo como muy chistoso porque creo que es algo que se conserva hasta nuestros días como ese mito de tienes que cumplirle sus antojos ¿no? Después habla acerca de la inteligencia de que una mujer por tener algo que se creía de que una mujer por tener el cráneo más pequeño pues tenía el cerebro más pequeño y por lo tanto por eso no podía poseer la inteligencia que un hombre tenía lo cual me parece también como muy chistoso y muy interesante luego nos habla acerca como del hombre que es el pilar de una mujer debido a que el hombre pues está en todo ¿no? está como en la política en la economía y en todo esto que en lo social en lo intelectual porque pues técnicamente el que te formaba pues era tu papá o el que te podía dar permiso de hacer cualquier cosa era tu papá o tus hermanos y después cuando te casas pues tu marido entonces siempre habla como de ese tipo de cosas y creo que a pesar de que ahora en estos días ya no es tan tan así porque obviamente hay muchas mujeres que son ahora las que llevan la casa y quien lleva el sustento a su familia y todo eso pues creo que si habla como abarca como esos temas de esas épocas entonces se me hace como muy interesante porque porque creo que se retrata en muchas cosas que hemos visto como películas o series o lo que sea como que pues es cierto si tu papá o tu marido no te daba permiso de de hacer algo entonces no lo podías hacer y si ya eras una mujer que estabas como mal vista en la sociedad la única manera que se podía solucionar era con un hombre hablar a bien de ti o algo así también habla como la sexualidad como tabú debido a que pues nos dice que la mujer solo podía conocer su cuerpo a través de el mediador que en este caso era el hombre o sea tú como mujer no podías como autoexplorarte porque entonces ya era algo malo después nos habla acerca de la soltería que si eres mujer pues está mal visto ya te quedaste como la solterona ¿no? algo que me pareció muy interesante es eso de de la hipocresía de que una mujer es alguien hipócrita porque solamente aparenta lo que los demás quieren entonces pues está como muy interesante esa parte también la violencia creo que eso sí permanece hasta nuestros días en el que pues las mujeres que son violentadas creen que sí se merecen el mal trato que les dan entonces creo que también ese es un punto muy interesante de estos ensayos y luego pues nos dice que la carrera y el matrimonio pues no se podían consolidar ¿no? también nos habla de las feministas ridiculizadas porque cuando se cuando alguien hace algo que ya no encaja dentro de lo que estaba bien visto acerca de lo que las mujeres podían o no podían hacer pues entonces ellas eran las que estaban mal ¿no? las que pues ya pues ya no podían estar como dentro de esa sociedad y también nos habla de cómo ser bella y frágil cómo ser súper diminuta tener como manos pequeñas como facciones muy muy lindas o tener pies pequeños algo que me pareció muy curioso era como como lo wow o sea si eras así ya eras una mujer preciosa ¿no? y bueno eso es como los temas que abarca en general creo que deberían leerlo y bueno aquí les dejo como un fragmento de de lo que viene les voy a leer ese pequeño parrafito muy súper rápido que habla sobre pues la belleza ¿no? ah bueno dice y entonces es preciso disimular la abundancia de carne con fajas asfixiantes es preciso eliminarla con dietas extenuadoras sexo débil por fin la mujer es incapaz de recoger un pañuelo que se le cae de reabrir un libro que se le cierra de descorrer los visillos de la ventana a través de la cual contempla el mundo su energía se le agota en mostrarse a los ojos del varón que aplaude la cintura de avispa las ojeras la palidez que revela a un alma suspirante por el cielo el desmayo de alguien que no soporta el contacto con los hechos brutales de lo cotidiano ah muy bueno pues así abarca como el tema de la belleza creo que debería leerlo está muy bueno y no está tan largo es un compendio de cinco de cinco ensayos entonces está muy cool y ya sería todo ok excelente Berenice si tienen que leerlo a eso me refería con que Rosario Castellanos estaba adelantada a su época tan adelantada que ya Berenice lo acaba aquí de de demostrar y como está tan adelantada también me da miedo que pensar que nosotros como sociedad estemos tan atrasados o no sé tú qué opines Berenice porque muchas de las cosas que expone Rosario Castellanos se siguen repitiendo o la seguimos este normalizando la seguimos repitiendo en la sociedad sí yo creo que sí como nosotros nosotros como sociedad sí estamos como atrasados porque pues ese esos ensayos son de los 70 o sea creo que ya después de tantos años de más de 40 años pues ya deberíamos ver como las cosas como con otra perspectiva y siento que a pesar de que pues las mujeres ahora tienen como más papeles dentro de la sociedad aún seguimos viendo como esas cosas que comenté de que pues ahora pues técnicamente se sigue viendo como la violencia hacia la mujer el hecho de que tienes que pedir permiso a un hombre para poder hacer lo que quieres es el hecho de que los puestos de las mujeres siguen como como siendo por debajo de un hombre entonces creo que sí como sociedad estamos muy atrasados muy bien pues sí o sea está mal pero ojalá ustedes sean agentes de cambio y para ello para comprender realmente qué es el feminismo y no este tener una idea errada de lo que es esta este movimiento esta ideología esta manera de pensar pues entrarle a este gran gran texto de Rosario Castellanos y además lo explica muy bien y también es divertido es chusco que es también lo que me da algo me hace un poquito de ruido en este ensayo de Rosario Castellanos que ella misma también se ríe de lo que está pasando o sea tiene ese humor negro entonces es genial es fantástico insisto lean a Rosario Castellanos Castellanos no la van a vamos les va a gustar Miguel de Jesús adelante que vas a exponer gracias Berenice una vez más gracias a usted profe adelante se ve se ve si se ve vale yo vengo a hablar de la película Alfa dirigida por el productor y director Joan Cutrina bueno quien es no era es de Albert Hooks se me equivoqué porque busqué la película y esta la de Alfa es de de otro director pero esa es otra película y la que le voy a hablar es la de esta que si es dirigida por Albert Hooks Albert Hooks es un productor estadounidense nacido el primero de abril de 1972 tiene 49 años es un productor junto con su hermano gemelo este son caracterizados por tener muchos altercados por tener películas violentas con sangre y por eso mismo no es un no es un director muy muy reconocido en el en Hollywood tiene películas como como presidentes muertos el proxeneta americano una de las más famosas el libro de Eli Ciudad Rota los desafiantes y la que los hoy les voy a hablar Alfa bueno esta esta película tiene como protagonista queda que es el hijo de la jefe del jefe de la tribu este jefe del tribu tiene tiene como obligación brindar recursos a su tribu cada año se van a se van a coletar comida para para pero que apenas va a ser su primera su primer año que sale como de cacería pero su madre su madre le dice a a Tau que es el padre que que por decirlo así no confía en él ya que él se rige por su corazón y no por y no por su instinto y que esto lo lo va a matar y su padre le dice no este yo sé de qué es capaz de él qué es capaz entonces ya ya se van recorren varios caminos esta está ambientada en la prehistoria todavía había mamuts tigres de dientes de sable y ya se encuentran a unos bisontes que estos los quieren cazar tirándolos a un barranco entonces que queda se queda perplejo de pues de que un bisonte lo lo persigue y en vez de de cazarlo este se se echa a correr y el bisonte lo alcanza y lo topa y lo echa al barranco pero queda en un en un como en un borde en el borde del barranco pero se se desmaya queda inconsciente y la tribu su papá se niega se niega que murió y pasan días pasan días le grita a él y no despierta y la demás tribu le dice no tienes pues tienes que aceptarlo tienes que que aceptar que tu hijo murió él se él se niega y y y bueno antes de que antes de continuar esta tribu antes de llegar ahí dejan como como marcas para saber este para saber dónde está la tribu por si algún día se pierden y se tatúan una constelación que abajo de esa constelación está su tribu entonces queda ya la tiene tatuada entonces ya continuando su tribu se retira le hacen una ofrenda y se retira entonces a los pocos días queda queda despierta por un buitre y su 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 pie está roto y decide bajar baja porque se inunda porque llueve y se avienta y pues ya entonces ahí se hace bueno después lo cazan unos lobos y este hiere a a un lobo y se hace amigo de este bueno no no se hace amigo así sino que locura al lobo pero el lobo pues no pues hay hay una frase que me gustó que dice si recoges un perro hambriento de la calle y lo haces próspero no te morderá esa es la principal diferencia entre un perro y un hombre queda queda trata de recuperar al lobo locura y todo pero el lobo todavía no confía en él le gruña y todo e incluso este queda caza comida bueno primero lo vemos cazando comida muy como que que se tienta el corazón de los animales y alfa bueno lo llama alfa el lobo al lobo y se la quiere quitar pero este queda de pega diciéndole como de que espera tu turno y yo yo mando aquí entonces lo que a lo largo de la película para que le hagan ustedes este vamos a ver este a a queda y a alfa sobrevivir a y regresar a a la tribu con varias aventuras este varios percances la verdad es una película que recomiendo si si te gusta a si te gustan los animales ya que esto esta película retrata pues es el amor que que un lobo ya que es una bueno eso es como el origen por decirlo así del vínculo entre el humano y el can aquí lo vemos para sobrevivir entonces si es una película que recomiendo si le si si le gustan las aventuras y el amor a los a los canes a los animales el final bueno no se los voy a contar pero si es una película es una película que va al punto al grano que no no tiene muchas vueltas tampoco es una película tan compleja es una película sencilla es muy fácil de entenderle es este recomendarla verla verla en su idioma original este porque tiene mezcla como lenguajes nativos como el inglés pero la verdad yo la vi yo la vi doblada pero no tiene muchos no tiene muchos diálogos así que no va a ser problema es una es una película sencilla eh me me gustó y si la recomiendo por esto porque es muy sencilla y y leí varias este opiniones de esta película y que bueno a mi que los amantes de los de los animales este por la emotiva yo no la consideré emotiva la verdad pero que si que eso se motiva para los amantes de los canes ya que por lo que sucede con estos dos con estos dos protagonistas y esto sería todo ok muy bien gracias Miguel adelante Esvaldo te escuchamos si voy bueno yo les voy a hablar de los heraldos negros de César Vallejo bueno los heraldos negros es un poemario escrito por el poema por el poeta peruano César Vallejo pero también es el título del poema introductorio al poemario bueno el tema principal de este poema gira en torno al dolor humano que es este como decirlo tan incomprensible e inexplicable así como es similar como al famoso domingo de bajón que muchas personas experimentan como una sensación de malestar y tristeza durante el último día de la semana sin razón alguna y se empiezan a cuestionar así sobre la vida y todo ese tipo de cosas bueno ese dolor que se levanta desde lo más profundo y se plasma en este poema como golpes que nos da la vida y aquí aquí lo dice hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé y bueno estos golpes los describe como un odio que le tenemos a Dios que un poco más adelante lo explica ya mejor bueno en este poema el autor trata de buscar la razón de ese dolor que lo atormenta que atormenta la existencia del ser humano y pues finalmente llega como a la conclusión de que no existe una razón alguna una respuesta como tal pues la simple existencia de ser un ser humano conlleva este es como va de la mano con tener ciertos acontecimientos en la vida que sean entre dolorosos felicidad y todo ese tipo de emociones que tiene un ser humano y ese tipo de dolores que dejan huella en todas las personas este muchas veces se relacionan como con el odio a Dios porque pues el ser humano es un ser creyente o sea que tiene fe y muchas veces le confía en su destino a Dios por eso es que existen las iglesias y mucha gente va a pedir cosas pero por X o Y razón luego no se cumple lo que piden o desean y ya de ahí se deriva el odio hacia Dios o la decepción en sus creencias religiosas y pues consecuente a ello la pérdida de fe y pues en este poema César Vallejo como que cuestiona la creencia o la fe cristiana y bueno yo le encontré a este poema un doble sentido porque me dio curiosidad que ese cual era el significado de heraldos porque no la verdad no conocía la palabra y encontré que significaba mensajero y pues me vino a la mente como un doble sentido en este poema que subrayé en verde que es como la vivencia está narrando como la vivencia de un esclavo negro específicamente cuando es golpeado y humillado este porque aquí dice golpes sangrientos y el pobre y el hombre pobre pobre vuelve sus ojos como cuando por el sobre el hombro nos llama una palmada vuelve los ojos locos o sea como que lo están golpeando y pues se me hizo así similar y pues negro pues un esclavo negro y ya por eso más o menos le di como ese doble significado muy bien excelente si con Vallejo Leana Vallejo es un gran poeta quizás sea uno de los poetas más más importantes en América Latina habla en poesía castellana de todos los tiempos o por lo menos del siglo XX si es totalmente un innovador en la lengua ¿qué más Osvaldo? les voy a presentar un ensayo de Rosario Castellanos que se llama Las Madres ¿qué opinan? ok Rosario Castellanos fue una escritora mexicana autora de poesías novelas cuentos y varios ensayos muchas de sus obras se centran en temas políticos pero en este ensayo trata el controversial tema del control de la natalidad y del aborto así como bien decían que Rosario Castellanos era una adelantada a su época ahorita que está muy fuerte eso de los provida y el aborto legal pues también es como un tema muy actual bueno aquí nos habla de el ser madre lleva muchas responsabilidades y más incrementa con el paso de los años y nos muestra como las dos caras de la moneda pues primero nos habla de las madres en países de miseria y pues les voy a citar un párrafo que decía ahí en el ensayo la consecuencia es que resulta un atentado contra la libre determinación individual imponer obligatoriamente la maternidad a mujeres que la rechazan porque carecen de vocación que la habitan porque es un estorbo para la forma de vida que eligieron o de la que se alejan como un peligro para su integridad física ah no son me equivoqué le tenía al revés era este esta sombría perspectiva no tenemos que imaginarla para darnos cuenta de su gravedad si no basta con que apliquemos nuestra versión actual en los países en los que la miseria es regla y la opulencia es la excepción de la que gozan hasta reventar unos cuantos en los que el hambre es el estado crónico de la mayoría en los que la educación es un privilegio en los que en fin la salud es una lotería con la que resultan agraciados unos cuantos pero que ninguna de las condiciones propicia ninguna institución persevera y ninguna ley asegura bueno pues creo que en los países que padecen de esta miseria deberían hacer todo lo posible por apoyar el control de la natalidad ya que pues es muy triste ver sufriendo por hambre ya sea de los niños o las madres y no tener la oportunidad de una educación pues los padres muchas veces no se la pueden darnos porque no quieran y no les pueden ofrecer una mejor vida y esto lo recalgo porque hace poco platicaba con mamá ya que pues ella está estudiando en la licenciatura de nutrición y dice que es muy triste ver ese tipo de casos de desnutrición infantil y ella misma me dijo que en el gobierno de esos países debería como existir una campaña para operar a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema ya que al parecer pues no les basta con el hecho de que el gobierno regale los preservativos porque pues no los utilizan y por lo general ese tipo de familias no tienen los recursos necesarios para proveerle a un hijo todo lo necesario que debe ser pues casi obligatorio para tener un buen control de la natalidad tal vez suene cruel pero pues el no permitirle a una mujer la dicha de ser madre pues porque no cuenta con los recursos necesarios pero pues es mucho más triste que traiga a un niño al mundo a sufrir por tanta carencia y bueno de acuerdo a lo de la otra cara de la moneda es este algo que se me quedó muy grabado del texto es esto que dice que la consecuencia es que resulta un atentado contra la libre determinación individual imponder obligatoriamente a las mujeres que la rechazan porque carecen de vocación que la eviten por ser un estorbo por la forma de vida que eligieron o de la que se alejan como un peligro para su integridad física y pues ahí plasma a la perfección lo que son las parejas actuales hoy en día que prefieren tener no sé perros son como perrijos ya que no les gustan los niños o por el hecho de que conllevan una menor responsabilidad para su ritmo de vida o como dice castellanos que no les acomoda a su ritmo de vida pues porque no sé puede que sean muy fiesteros o les guste o no tengan más responsabilidades en su trabajo que ni siquiera tengan tiempo para dárselo a un hijo y pues creo que este ensayo principalmente está más dirigido al público masculino pues ya que históricamente los hombres han tenido mayor poder sobre las relaciones que llevan este tipo de cosas de tener hijos y es un como fomentar cambiar los estigmas sociales sobre la maternidad es como educar a las personas al respecto y como ya dije como décadas atrás se obligaba a las mujeres a reproducirse sin tomar en cuenta su opinión solo obedeciendo a los deseos de sus padres o de su pareja del querer tener un hijo y listo creo que sería todo ok me quedé pensando en la última en la anterior idea si del párrafo si ahí no no leo entre líneas que se refiere a castellanos al control a la natalidad así como lo mencionas me parece que es una doble interpretación o una mejor dicho una sola interpretación porque bueno este es el gran debate en torno a la maternidad ustedes que están leyendo o que ya terminaron de leer casas vacías seguramente entraron en el dilema de la maternidad si quien tiene quien no tiene derecho a ser madre eso no debería de cuestionarse si y el hecho de pensar que los países pobres o la gente pobre debería controlarse si o debería de existir el control eso es algo muy arriesgado eso es algo incluso que caería en el autoritarismo o que caería en una práctica pues este inhumana porque al final si este como o sea si lo que menciona su compañero ¿no? en torno al al tema de lo mencionó el tema a ahí se me fue la idea se me fue una idea pero bueno es cruel si que 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 desde el sector político se decida quien si puede ser madre y quien no y que haya campañas de control natal si a pesar ah ya le recordé si y que menciona su compañero que las campañas son algo muy sencillo como el de información informar a la sociedad respecto a la natalidad a la planificación familiar ha fracasado es bien peligroso poner sobre o pensar si que debería controlarse insisto a las mujeres o debería existir este este asunto de unas sí y otras no y las que sí pueden porque al final viene el tema del clasismo del elitismo que por ejemplo las que sí tendrían tal vez oportunidad de tener un hijo o de darle una buena vida pues deciden tener perros o deciden no ser madres o deciden qué sé yo un montón de cosas pero al final es un tema que a la sociedad no le debería de por qué importar a que al final es una decisión individual o de pareja recuerden ahí si ustedes ya están si ya terminaron de leer casas vacías no sé si les deja el dilema o les deja pensando el SIDE qué pasó aquí pero en fin eso lo discutiremos cuando nos toque hablar justo de casas vacías porque ahí está el escenario justamente ahí está lo que acaba de mencionar aquí su compañero ahí está el contraste una familia de clase media semi-acomodada o que dices viven bien y versus el otro una mujer de sector más bajo más pobre que tiene deseos de ser madre por ser madre simplemente porque el hecho de ser su función natural y del otro lado como que hay otro asunto mental más pues un poco extraño pero no por ello justificable y ahí viene una serie de cosas ahí interesantes espero ustedes platiquen la próxima semana muy bien gracias Oswaldo Omar adelante ya se ve ¿verdad? sí ahí se ve ok primero voy a presentar una novela se llama si te vieras con mis ojos y es del del autor Carlos Franz es este un autor chileno pero también tiene nacionalidad española bueno esto es una novela de amor donde sus personajes principales digamos son personajes son personajes históricos que se encuentran situados en Chile durante la primera mitad del siglo XIX uno de los primeros personajes es este el pintor Mauricio Rogendas y el otro es Charles Darwin en la historia estos dos personajes se hacen amigos pero se termina enamorando de la misma mujer la mujer se llama Carmen Arriaga es este considerada una de las primeras escritoras chilenas y esta mujer está casada con con un general chileno pero ah también puedo mencionar aquí en la historia la mujer es es una mujer poderosa es culta es bilingüe es es muy buena en todo digamos entonces aquí se hace el típico triángulo amoroso no no puedo decirlo cuarteto por el esposo porque casi no no hay mención de él digamos no es relevante pero con nosotros sí se hace el triángulo ya que Carmen se termina involucrando primero con con el pintor mantienen ahí una relación un poco extraña y después cuando sea Darwin también se termina involucrando con él al mismo tiempo que está con el pintor y esto hace que le rompiera le rompió el corazón al pintor pero aún así no fue como razón para detenerse ahí como que lo aceptó y siguió con los dos ahí estaba jugando con bueno con los tres con su esposo con el pintor y con Darwin lo que me pareció interesante de esto es que en una entrevista que le hicieron al al escritor dijo que está basada en hechos reales o sea obviamente el personaje de Darwin pues sí es un es ficticio o sea fue como un personaje extra ya que no son de la época Darwin es mucho más viejo que el contexto donde pasó todo esto pero lo que sí es real es este el romance que hubo entre el pintor Mauricio Rojendas y la escritora chilena ese dijo que hasta había cartas y se inspiró pues en el romance que tenían y pues sí le cambió la época de donde pasó todo eso pero igual está interesante me dio mucha curiosidad como fue que o sea como se le ocurrió meter a a Darwin que pues nada que ver en en esta historia de amor que está está ahí está medio curiosa son no sé si está basado en hechos reales pues sí es un amor algo raro que tener ahí a tres hombres no sé bueno igual pasa en la vida real supongo pero está interesante está es es más que nada drama es amor pero es es drama porque pasa de todo los Darwin y el pintor eran amigos pero se terminan peleando por la mujer porque no no les parecía bien que estuviera con los dos y pues dejaron a ser amigos después y de la novela eso sería todo estos son los personajes a Darwin obviamente lo conocen porque lo llegaron a ver en la escuela pero de Carmen no encontré ninguna foto estuve buscando en todos lados y a pesar de que si es alguien famosa digamos no no encontré ninguna foto de ella ok interesante esta es es este del ensayo es se llama el escritor y sus fantasmas es del doctor Ernesto Zabato que es argentino y bueno aquí prácticamente Ernesto hace reflexiones sobre todo del escritor habla sobre las inquietudes y temores del momento de escribir una obra y dice que sus reflexiones se van desenvolviendo poco a poco con algunas contradicciones y con dudas ya que él discutía con él mismo y con las demás personas porque muchos le decían que lo que es y lo que debe ser en sí la literatura y esto lo escribió porque para él mismo o sea era más que nada para aclarar sus sus ideas extrañas sus vagas intuiciones y todo eso sobre lo que está haciendo con su vida el por qué está escribiendo qué lo motiva y todo eso más yo siento bueno escogí bueno leí esto porque por su título o sea porque fue como leí el título y me llamó la atención leí de qué trataba y fue como como decirlo sobre las cosas que pasan por la mente de los escritores de sus ideas extrañas y al final de lo que terminan proyectando lo que terminan escribiendo y se me hizo interesante porque pues algunos algunas escrituras pues sí te te pueden causar ciertas emociones y quería saber qué es o bueno qué tratar de explicar qué es lo que pasa por la cabeza y de algunas escritores que sí tienen algunas ideas un tanto ahí revueltas entonces quizá no lo entendí del todo porque siento que es más dirigido a personas que les gusta escribir o que son escritores porque también lo llegó a mencionar que lo escribió para él pero también para ayudar a las demás personas que que quieran escribir porque tiene habla como son reflexiones habla de de todo de por qué escribe qué se necesita o sea habla de todo pero no tiene un orden o sea es un escrito un poco extraño porque parece que todo está escrito en el momento es como si tuviera la idea y en su momento lo escribe no siento que sea como algo algo planeado o algo fácil de entender para cualquier persona que lo lea me terminó un poco ya no gustando tanto por eso mismo porque o sea sí te puedo explicar algunas cosas y sí tiene ahí unas cosas interesantes pero no sé como dije pues es más dirigido para personas que les gusta escribir y todo eso y yo no estoy tan metido en esas cosas fue más que nada por simple curiosidad de saber qué anda pasando por sus cabezas pero pues supongo que para los que les gusta debería estar ahí entretenido aunque igual sí está medio extraño de entender todo por la forma de cómo se lee y ya sería todo ok muy bien pues escogiste un ensayo o un libro de ensayos complejo difícil sí lo mencionaste muy bien que está dirigido pues precisamente para escritores o para el mismo autor o sea son de estos ensayos o textos demasiado sesudos o de los que necesitas tener muchísimo contexto de lo que el escritor está hablando muy bien Miriam nos quedan menos de 20 minutos nos dará tiempo para todos ya se ve ahí se ve yo les voy a recomendar ahora de Carlos Fuentes la sinopsis de esta novela es lees ese anuncio una oferta de esta naturaleza no se hace todos los días lees y relees el aviso parece dirigido a ti a nadie más así comienza ahora una de las novelas más embrujantes de la literatura mexicana una lúcida y a la par alucinada exploración de esa zona del arte donde el horror engendra la hermosura donde lo verdadero es lo imposible donde el amor sacrifica la vida y la inmortalidad tiene un precio que algunos están dispuestos a pagar ahora nos habla de que como aquí ya lo dice en Felipo Montero lee un anuncio que siente que está dirigido para él al principio lo ignora porque cree que alguien ya le ganó ese lugar pero como vio que el anuncio seguía apareciendo el día siguiente decidió irse a la casa donde le ofrecían ese trabajo y el trabajo básicamente era redactar las memorias del marido de Doña Consuelo el general Llorente cuando llega a la casa se nos presenta se nos presenta ahora como la sobrina de Doña Consuelo Doña Consuelo es una señora ya muy vieja que se nos muestra como una persona como muy católica muy creyente que tiene muchas fotografías de santos en su cuarto la casa es una casa muy oscura que apenas si se puede ver con la poca luz de las velas cuando Felipe Montero va viendo la casa se da cuenta de que está está en un estado como si se hubiera detenido el tiempo Felipe queda enamorado de ahora desde el primer momento que la vio los ojos conforme pasa el tiempo y Felipe Montero se va enamorando de ahora un poco más y van teniendo ciertos encuentros donde cada uno de estos encuentros va teniendo ciertas rarezas como que él recuerda de que la señora Consuelo estuvo presente como que ahora se le sienten sus manos más arrugadas de lo que estaban antes que antes eran más suaves también se nos también podemos ver que Felipe Montero va descubriendo cosas como que ahora y la señora Consuelo se comportan de una manera similar de que hacen cosas similares una que se me quedó mucho fue la de cuando estaba partiendo el cuello de no me acuerdo bien si era un un pollo o algo así era un ave y cuando ve a la señora Consuelo está en la misma posición como estaba ahora cortando el cuello y parecía como si ella también estuviera haciendo la comida entonces Felipe llega a pensar de que ahora está como retenida por la señora Consuelo y quiere liberarla en uno de esos encuentros que tiene Felipe con ahora él le promete de que va a estar con ella aunque aunque esté vieja o que esté rogada con el pelo blanco entonces en el último encuentro se nos muestra de que en realidad ahora es la señora Consuelo básicamente en una entrevista donde dio Carlos Fuentes dijo que esta es una novela que de alguna forma está ligada a la muerte de Artemio Cruz la cual es otra de sus novelas esta nos hace referencia a una muerte disfrazada de vida y también nos menciona que ahora es una vida disfrazada de muerte y eso es todo de mi parte ok bien pues esa es literatura sobrenatural mexicana si ustedes buscaban textos de horror ahí ahí está uno ahora es de estos textos y seguramente los perturbarán Daniel adelante ¿me escucha por rosa? sí ahora sí te escuchamos ok yo voy a presentar un libro sobre poemas y un cuento el libro de poemas es el sueño de toda célula de Marisela Guerrero es una es una poetista y ensayista que nació en la ciudad de México en 1977 en los cuales algunos de sus textos destacan letras libres lluvia y tierra adentro este libro en cuestión es sobre poemas donde expresa la belleza de la naturaleza y como es como esta de alguna manera se comunican entre ellos con su propio lenguaje y nos da a entender que también tienen así como que sentimientos por lo que nos hace reflexionar sobre sobre la naturaleza y de alguna manera tener empatía y entonces da descripciones breves de una variedad de plantas como la hierbabuena la savila los látiles el adeto y etc y les voy a mostrar uno de los primeros que nos presenta que de hecho viene a la introducción y que básicamente yo lo interpreté así como que las plantas nos dicen así que lo que está literalmente al final del poema que dice aquí estamos estoy vivo y trátame como tal bueno así yo lo veo y otro es que por ejemplo el de los ríos que lo voy a leer dice nombrar y controlar los caudales de los ríos es una labor de hidrólogos geógrafos militares e ingenieros que atienden formas convenientes de desviar los lechos desecarlos para que ajusten a formas caprichos de pitovería Guadal quiere decir río Guadalupe es nombre de un río de lobos imaginamos un río de lobos de la maceta que cobija riachuelos arroyos y comunidades de vida comunicándose en una lengua que no sea la lengua del imperio un río de lobos que despierte corra haciendo la lengua del imperio bueno entonces aquí yo básicamente entiendo así como que por ejemplo en una central de electricidad hidroeléctrica donde nosotros con la ayuda del río pues manipulamos la energía que tiene y la transformamos en energía eléctrica para nuestro propio beneficio digamos pero ella nos dice que que podría haber así digamos otra otra digamos así una comunidad de ríos donde comuniquen entre sí que no haya interferencia y que sea digamos fluya el agua libremente sin perturbaciones digamos y básicamente de esto se trata todo el libro da poemas sobre la naturaleza y se los recomiendo para los que aprecien la naturaleza y quieren aprender un poco más de sobre botánica ok muy bien es un libro muy bonito lean lean este de Marisela Guerrero que más ahora voy a presentar el cuento del perro zombie de Antonio Ramos Rivillas 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 perdón en donde los temas del cuento son sobre la fantasía porque pues realmente en la vida real no existe pues los zombies siquiera mucho menos un perro zombie y también habla sobre el origen de este que viene de magia de de la Haití brujería no recuerdo muy bien y también de misterio este es el misterio porque al principio se preguntaba si realmente este perro lo iba a morder iba a ver pues un apocalipsis zombie ¿no? que como decía en las películas él decía pero al final resultó que no era inofensivo de hecho solo que se le dice que es zombie porque tiene su piel putrefacta y huele a feo y bueno algunas probabilidades del zombie menos que comía carne es lo único bueno cerebros y disciplina ya que sus padres eran severamente estrictos con él hasta el punto de pues bueno si eran muy estrictos no no la dejaban hacer casi nada y también sobre el amor porque conforme pasando el tiempo con él se fue encariñando de él y entonces al principio piensa que pues tal vez fue una mala idea este adoptarlo porque yo él es un niño introvertido que no tiene muchos amigos y sus padres pues no hay mucha comunicación con él por lo que se arriesgó literalmente a adoptar este perro pero entonces se va a dar cuenta que al hacerlo fue su mejor decisión de su vida porque lo cambió radicalmente y cambió su forma de ser no no me gustaría decirles en qué no podría poilearlo ok entonces es todo muy bien pues yo creo que aquí le he terminado ya este cerramos nos quedan cinco minutos Miranda Yamilet Sergio Leonardo el miércoles vale entonces cuídense que tengan un excelente inicio de semana y un buen día gracias nos vemos el miércoles hasta luego el miércoles profesor si había mencionado bueno algunos de mis compañeros este expusieron libros sobre autores de diferente nacionalidad digamos pero si tienen nacionalidad mexicana y española cuenta o no aclaro ok esto lo agradezco gracias profe si yo quería preguntarle la infografía se sube nada más al claro o también la vamos a presentar o algo así no nada más se va a subir ah vale gracias si este creo que no les he puesto las características pero eso lo corrijo se lo apunto y se los comento el miércoles es nada más la suben ok profe y eso le iba a preguntar de las características y en el claro la fecha entre es el jueves ¿está bien esa fecha? no se lo corregimos ah de acuerdo vale gracias hasta luego vamos a apostar del Pumas América profe ¿qué van a apostar? ¿están seguros que quieren apostar? después de ver a jugar a Pumas ayer yo creo que sí pues nada más juegan a puros riñones así que digas uy que como juegan pues nada más ahí a a lo que pueden a lo que tienen o ya 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 le vieron cara del Manchester City a los Pumas o no tanto no pues sean realistas no van a poder contra el América así de simple está bien profe nos vemos hasta luego cuídense gracias gracias Gracias.